Un estudiante de la Universidad de Tarapacá escupió en el rostro a la candidata presidencial Michelle Bachelet al llegar a un encuentro ciudadano en Arica. La abanderada del PS, PPD y el PC dijo que la agresión de esta persona no entiende la democracia y afirmó que no la van a atemorizar. La acción recibió un rechazo transversal en el mundo político. Cuatro de la tarde y Michelle Bachelet llegaba a la plaza de los trabajadores de Arica a reunirse con dirigentes locales. Visita que fue interrumpida por este joven. El autor del escupitajo fue identificado como Elías Sangüesa de 24 años, estudiante de antropología de la Universidad de Tarapacá, quien fue detenido por carabineros. Cuando Bachelet llamaba a construir una nueva mayoría, el acto fue interrumpido nuevamente por este grupo de estudiantes. Tras los incidentes, la candidata rechazó de plano la agresión. Hoy día una persona que no entiende lo que es la democracia me agredió. Pero quiero decirles con toda claridad, si creen que me van a atemorizar, es claro que no me conocen. Acción que recibió el repudio de todos los candidatos presidenciales que solidarizaron con Bachelet. Actividades que comenzaron temprano en la plaza Vicuña Maquena, a un costado del Morro de Arica, destino elegido por Michelle Bachelet para continuar su gira por regiones. Fue aquí donde marcó posición frente a la histórica demanda boliviana, por una salida al Pacífico, plasmada ante la Haya, por el gobierno de Evo Morales. Hemos señalado siempre que la sesión de soberanía nunca ha estado en discusión, nunca ha estado puesta en la discusión, y segundo que siempre respetamos los tratados internacionales. Por lo tanto que hay una sola postura para ahí y nosotros la apoyamos plenamente. Gira que estuvo cruzada también por el apoyo comunista a su candidatura presidencial y de la posibilidad de primares en la Florida con la líder estudiantil del PC, Camila Vallejo. Me opinión es que en todas aquellas partes donde es pertinente ser primaria hay que ser primaria, eso. Y en este caso de la Florida, en el caso de la Florida... Y cada partido decide cuáles son los conceptos. Y yo lo que aspiro es que haya pronto un pacto, un acuerdo de cómo va a ser esto dado en el terreno. Visita Arica, que terminó con un mujerazo y por la tarde un encuentro programático. La expresidenta reiteró las acusaciones de intervencionismo electoral por parte del gobierno y está a la espera de reunirse con el ministro del Interior para entregar todos estos antecedentes. Desde Arica fue el trabajo de Felipe Montero, Alejandra Becerra.